Pasado domingo 24 de mayo, de horas de la noche, en los exteriores de la Iglesia Matriz María Auxiliadora, se celebró un año más de religión y fe en honor a la patrona de la parroquia María Auxiliadora. La burgomaestra del cantón, Janet Guerrero, no podía dejar de lado el agradecimiento a Dios y a la Virgen por el año más de vida política de este hermoso barrio, y a su vez le dio la bienvenida a esta celebración religiosa-cultural, puntualizando que Catamayo es un cantón católico. Como alcaldesa del cantón, darles la cordial bienvenida, a la vez el gran municipal quiere bendir una serenata a la Virgen María Auxiliadora, agradecerle porque estas festividades, 34 años de vida política, de vida cantonal de este hermoso barrio, ha sido un éxito. Catamayo es un cantón católico, es por ello que el día de hoy, a través de la Eucaristía, y que me corto la presencia del Obispo Alfredo, el Padre Fausto de Angui también, y todos los catamayenses, le demos gracias a María Auxiliadora, para que siempre bendiga a los ciudadanos catamayenses, y así mismo pedirle que nos dé la sabiduría, la paciencia, la dedicación, la responsabilidad, para ser una administración que busque el progreso y el desarrollo de nuestro cantón. Esperamos que esta velada les sea de su agrado, y les agradecemos a todos ustedes, por todo el apoyo que han dado a esta nueva administración. Muchísimas gracias, y que viva la Virgen María Auxiliadora. ¡Viva! Trabajadores empleados del Gran Municipal, junto a la comunidad, participaron en la ceremonia de Acción de Gracia, la Eucaristía celebrada por el Reverendo Obispo de Loja, Padre Alfredo José Espinosa, junto al Padre Fausto Lalangui, párroco del Cantón. Una vez finalizada la Eucaristía, las autoridades del Cantón encabezaron la procesión de la Virgen María Auxiliadora, que se realizó al contorno del Parque Central. Con gran beneplácito y respeto a la Virgen María Auxiliadora, se brindó una serenata cultural. La presentación del grupo de danza folclórico de Zahra se hizo merecedor a varios aplausos. A través de una gestión de la alcaldesa, la Orquesta de la Policía Nacional interpretó varios temas agradables para los asistentes. ¡Vamos! 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 El reconocido Paúl Sol, artista catamayense con gran trayectoria nacional, cantó con todo su sentimiento e hizo corear al público asistente. Agradecerle a la Virgen por darnos sabiduría, paciencia y responsabilidad y pedirle siempre bendiga a los hogares catamayenses para edificarlos los nuevos días para Catamayo. Por un municipio con fe y esperanza, seguimos trabajando por ti Catamayo. Administración 2014-2019